Empezamos ya nuestro viaje gastronómico en busca de los mejores sabores de nuestro país. Y lo comenzamos en Aragón con una estupenda receta de ternasco y arroz de la tierra. Nos la van a preparar dos cocineros de primera. Son hermanos, residentes en Zaragoza y ganadores del concurso nacional de gastronomía. Vamos a conocerlos con nuestra compañera Esther Arias. Este arroz que tengo aquí se cultiva en Balareña, en la provincia de Zaragoza. Es la región arrocera a mayor altitud de toda España. Y hoy este arroz nos va a servir de guarnición para uno de los platos más tradicionales de la gastronomía aragonesa, el ternasco. Javier y Luis, que estoy aquí con los mejores cocineros de España 2019, nada menos. Eso es, bueno, y subcampeones del mundo en el concurso de tapas internacional. Que además estáis revisionando las recetas tradicionales de Aragón, ¿no? Sí, ahí estamos, dándole un toque un poco más moderno. Creo que me vais a preparar algo muy de la tierra. Vamos a hacer un plato con ternasco de Aragón y lo vamos a acompañar de un arroz de Balareña. Que se cultiva en la zona interior de Zaragoza. Eso es, tiene una mayor altitud que otras zonas arroceras de España. Se cultiva con agua limpia del Pirineo o agua fría y hace un arroz de mucha calidad. ¿Cómo vamos a preparar este arroz? Bueno, vamos a hacer un arroz con una cebollita muy pochada. Tenemos una primera marca del arroz, una media cocción. Lo acabaremos de cocer con un buen fondo de cebolla tostada y luego lo mantecamos con un poquito de mantequilla. Mientras se termina de hacer el arroz, he visto que abajo tenéis una foto con Martín Berasategui. No me digas que os conocéis. Cuando empecé en la cocina, uno de mis primeros sitios fue, estuve allí trabajando en Martín, un verano. ¿Y qué tal la experiencia? Pues la verdad que muy bien. Mira que nos ve, ¿eh? No, muy bien, la verdad que es como si fueras jugador de fútbol, pues estar allí es como jugar en el Barça o el Real Madrid. Es estar en otra liga. El arroz ya empieza a oler, Javier. Lo tenemos a punto ya casi. Esta es la forma tradicional en la que se suele comer el ternasco aquí en Zaragoza. Sí, esta es la paletilla de ternasco que de normal se suele hacer asada con patatas al horno. Y nosotros lo que hemos hecho es un lingote, cocinado con su propio jugo durante 14 horas a 80 grados. Una vez que está cocinado lo deshuesamos, hacemos el lingote con una capita entre medio de cebolla y manzana pochadita. Aquí tenemos la carne y hay cebolla y manzana también. Entre una capa y otra hay cebolla y manzana. Y ya pues lo tenemos listo. Una vez que ha enfriado lo cortamos en raciones y glaseamos con su propio jugo y damos un golpecito de horno. Esto sí que es una buena revisión. Lleva mucho trabajo, lleva casi tres días de trabajo. Pues ahí ya sopleteamos un poco el lingote de ternasco y metemos al horno. Esto tiene una pinta espectacular. Pero ¿qué es esto que veo aquí? Que no sé lo que es. Bueno, esto es una crema de manzana asada que hacemos con un poquito de vino blanco y mantequilla. Lo puedo probar, ¿no? Ataca, ataca. ¿Qué tal? Parece mantequilla. Y queda súper jugoso, muy meloso y con todo el sabor al ternasco. La manzana es muy protagonista en este plato. Sí, al final la cebolla, la manzana, el arroz y el ternasco es el conjunto de todo plato y al final es redondo, lo que hace que todo tenga un sentido. Sé que lleváis 14 años cocinando, pero en el restaurante en el que estamos lleva muchos más años abierto en Zaragoza. El restaurante lleva abierto desde 1950. Si seguís haciendo un ternasco como este, yo os garantizo que vais a estar mucho más tiempo abierto. Así que yo, con puesto promisor, voy a acabar. Sí, sí, termina. No todos disponemos de tres días para cocinar el ternasco, así que yo os recomiendo hacerlo simplemente asado con un poquito de perejil y ajo picado.